SENSE 10, Centro Educativo de Nivel Secundario. ¿Querés conocer alumnas y alumnos del SENSE 10? Te los presentamos. Mi nombre es Martín, en mi tiempo libre me gusta pasarlo con mi hija y tocar la guitarra. Era una asignatura pendiente que quería terminar. Bien, confiado. Si todo me sale bien me voy a ir a vivir afuera. Que no pierda tiempo y que lo termine, que se anote. Martín Pudo. Vos también podés. Martín Pudo. 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 Gracias por ver el video